¡Suscríbete al canal! La semana pasada, final de la semana, harta gente sale en las calles, es un tema que genera controversia y que por eso también lo hemos querido abordar. Vamos a partir con la presentación de Carlos Ibáñez, es médico-psiquiatra, candidato a doctor en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que también ha hecho un trabajo muy fuerte en adicciones por parte de Sonepsin y que tiene importantes cosas que decirnos. Esperamos. Bienvenido y partimos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta reunión. y a todos los presentes por estar aquí hoy día. Voy a hablar específicamente de los efectos adversos y de las potencialidades terapéuticas del cannabis. Lo quiero instalar desde una perspectiva que necesariamente es más amplia que lo que yo voy a tratar y que tiene que ver con que el tema del uso de drogas, necesariamente tenemos que dividirlo en al menos tres dimensiones que no siempre van en la misma dirección. Una tiene que ver con la salud pública, que es de lo que yo voy a hablar hoy. Otra dimensión tiene que ver con la seguridad pública, que es algo que no voy a tratar específicamente pero que también es una cosa que hay que analizar a la hora de discutir sobre leyes que regulan las drogas. Y en tercer lugar, que probablemente es el tema más sensible, tiene que ver con las libertades individuales. Entonces, yo me voy a dedicar más al área médica, pero es importante que tengamos estas tres dimensiones claras durante el debate y a la hora de abordar este fenómeno. Entonces, ¿por qué lo quiero decir? Porque en el fondo, aproximaciones simplistas en que no se hagan cargo de que muchas veces estas dimensiones entran en contradicción nos va a llevar a error. Entonces, probablemente todos lo han escuchado, simplemente me interesa reforzar la idea de que la marihuana sí produce dependencia o adicción, a propósito de la importancia de cómo se van construyendo los discursos en relación a un tema. Lamentablemente, muchas veces me ha tocado escuchar en algunos medios de figuras políticas que sostienen que la marihuana no produciría adicción. Y eso es un gran error y no es una cosa teórica en el aire. Esta lámina muestra los casos de pacientes tratados por senda, que son, en este caso, menores de edad, que están en tratamiento en este convenio, que son chiquillos especialmente vulnerables. Y estos pacientes que están tratados por senda, la droga principal, o sea, la droga por la que son adictos, porque las que están siendo tratadas, en el 40% de los casos es la marihuana. O sea, de todas las drogas en este caso es la que, incluso, uno se podría sorprender, más que la pasta base, en este grupo específico. Ya es un problema importante en nuestro país, la dependencia causa casos. La marihuana causa casos de dependencia, quiero decir. En este momento no es algo teórico que podría llegar a pasar. Y tenemos que tratarlo y los tenemos que tratar sistemáticamente. Y esa es población que me toca ver a mí. Segundo dato, que es menos conocido, y que también quise mostrar datos chilenos, porque datos internacionales, de repente, no necesariamente se comportan igual, tiene que ver con la marihuana como un factor de riesgo para el suicidio, o conductas de autodaño. Este artículo, publicado por un grupo que trabaja el doctor Araya, y un grupo que trabaja en colaboración con la clínica, la doctora Rojas, en el que fueron a seguir ciertos adolescentes chilenos de estratos socioeconómicos bajos, que se auto-infringían daño. Son las personas que se cortan los brazos, o que hacen intentos suicidas. Especialmente vulnerables, especialmente necesitados de ayuda. Y de este grupo de adolescentes, fueron a ver cuáles eran los factores que se relacionaban con el aumento de este riesgo. Lo interesante de esta corte es que fueron seguidos durante seis meses, y registraron cuáles eran los nuevos casos de autoagresiones. En general, en la literatura internacional, habitualmente ese control no se hace. Y lo que vemos acá es que aquellos adolescentes que empezaron ocupando cannabis durante este periodo, tenían un riesgo de dos veces mayor, ajustado por todas las variables confundentes, de hacer autoagresiones, de cometer autoagresiones. Esto es muy interesante, porque si lo comparamos con una sustancia que habitualmente y que consistentemente se ha relacionado con suicidio y con autoagresión, que es el alcohol, para esta población no vemos que tenga una magnitud, es un poco menor incluso, que la marihuana. En el fondo, para esta población específica de nuestro país, el riesgo de autoagresión es mucho mayor cuando se consume cannabis, como factor de riesgo. Como tenemos muy poquito tiempo, hay un par de cosas más que me gustaría comentar quizás después, pero esta es una tabla resumen de varias investigaciones, estas son todas del hemisferio norte, son casi todas hechas en Estados Unidos o Australia, en donde se resume cuál es la evidencia que hay a propósito de las asociaciones entre distintas complicaciones que podría producir el uso de marihuana. Adicción, por supuesto, no hay ninguna duda de que existe ese riesgo. Desarrollo cerebral anormal es una asociación baja. Progresión al uso de otras drogas, que es un tema muy debatido, una asociación media. Desgo de esquizofrenia, que tenemos datos chilenos entre paréntesis sobre esto, que muestra un aumento del riesgo de un odds ratio de 4 en los consumidores de marihuana versus otras drogas en tratamiento en Chile, es media. Depresión o ansiedad media. Logros vitales en el fondo, que tienen que ver con terminar el colegio o lograr algún grado académico, está muy disminuido en los consumidores de marihuana. Todo esto es ajustado por las variables confundentes. Accidentes vehiculares también, con resultado de muerte, si uno lo compara con alcohol, claramente es menor, pero también muy elegante por esto. Síntomas de bronquitis crónica, alto, y riesgo de cáncer es bajo, muy bajo, de hecho, muy poco relevante. Ahora, el tema es que, del punto de vista ya más político, es que el debate se está centrando, no en estos problemas, mientras vemos que hay un aumento progresivo del consumo de marihuana en los adolescentes en Chile. En la población escolar, vemos que pasamos de un 15% en el 2009 a un 30% en el 2013. Y este, desde el punto de vista de salud pública, es muy grave. Y esto es lo que pensamos, los que trabajamos en la sociedad de psiquiatría, que debiese ser el foco de nuestra preocupación. En resumen, y esto parece inocente, pero la verdad es que es muy potente a propósito de la discusión política, la marihuana es una sustancia que produce dependencia y es capaz de provocar daños considerables a la salud, como vimos recién. ¿Por qué es importante esta afirmación? Porque, en el fondo, esto es lo que define si una droga pertenece a la famosa lista 1 o a la famosa lista 2. Las drogas que pertenecen a la lista 2 son sustancias que producen dependencia, pero la segunda parte, que no produce, en el fondo, daños considerables a la salud, eso se omite en las de la lista 2. Entonces, en el fondo acá, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué consideramos considerable? Exacto. De acuerdo a los datos que mostré recién, yo creo que eso es considerable. Un arista especialmente sensible a este tema tiene que ver con los usos terapéuticos y es especialmente delicado hablar de esto porque, en el fondo, son personas que están sufriendo, que requieren alivio y que es muy importante entregarles información correcta, orientarlos correctamente, no generar expectativas desmesuradas y, al mismo tiempo, no generar conductas que pongan en riesgo sus tratamientos habituales. Entonces, en primer lugar, es importante mostrar esta tabla que es bastante poco amable, pero no importa, la idea es mostrar un resumen general de que existen bastantes estudios con seres humanos para distintos usos de cannabis como planta. Si se fijan acá, este es el agente, cannabis. Esto es para qué se indicó, Jill de la Tourette, neuropatías en VIH, es bien importante la espasticidad en esclerosis múltiple. Y esto es con extractos, en general, oral de la planta, pero si se fijan acá, incluso fumado. ¿Qué es lo que me interesa seguir viendo acá? ¿Cuál es el diseño del estudio? Y que lo más importante para poder sacar conclusiones es que los diseños sean ensayos clínicos, ¿cierto? Esto es un factor randomizado, ojalá doble ciego, que es especialmente difícil hacerlo con este tipo de compuestos, porque producen efectos ciegoactivos, entonces es muy fácil burlar el ciego, entre comillas, o perder el ciego. Lo otro que me interesa es que se fijen en el número de pacientes. Para hacer un estudio clínico que uno diga, de aquí yo me puedo afirmar para decir, esto lo tengo que indicar, esto está suficientemente justificado, tengo que tener muestras suficientemente grandes. Outcomes, en el sentido de cuáles son los resultados que vamos a ir a mirar, y cuánto responden. En general, la mayoría de estos estudios tienen resultados que son positivos. Ahora, ¿qué me interesa precisar? Uno, si se fijan acá hay una lista después de THC, delta 9 THC, y no aparece acá la lista del cannabidiol. Sabemos, quizás recordar, que el THC es psicoactivo, y que tiene un tipo de efectos, y que el cannabidiol no es psicoactivo, y tiene, en general, otro tipo de efectos que suelen ser antagónicos. Entonces, a la hora de decir, ¿qué es lo que se va a indicar para qué? Es muy importante tener claro de qué se está hablando en relaciones, si es THC, si es solo CBD, si es una relación de THC-CBD conocida, porque los efectos van a ser distintos, e incluso antagónicos, como hemos nombrado. Es una particularidad muy interesante de, por ejemplo, el THC, de que no necesariamente el efecto va a ser lineal, dependiendo de la dosis, sino que a distintas... Ah, bueno, probablemente puedo hablar de eso. ¿Yo? ¿No? Ya. Sino que a distintas dosis puede tener efectos netos que son... A distintas dosis puede tener efectos que son incluso contrarios. Eso es muy importante a la hora de decir ¿qué dosis le doy a alguien? ¿Para qué? Y mezclado con qué. Entonces, eso es súper importante porque la ciencia, ¿cierto? Cuando se tiene que abordar el tema de qué medicamentos vamos a ocupar y qué tratamientos vamos a ocupar, tiene que ser muy específica respecto al compuesto que estamos indicando y a la patología que le vamos a indicar. Ahora, nombré algunos de estos estudios positivos, ¿cierto? Y, como vimos, tenían poquitos pacientes, tenían de repente tipos distintos de indicaciones y tenían tipos distintos de outcomes, ¿cierto? Entonces, para poder decidir de todo este grupo de estudios qué es lo que nos sirve, para eso existen las revisiones sistemáticas y los metanálisis, que juntan estos estudios y nos dicen esto sirve, esto no sirve o no hay suficiente evidencia aún para decir que sirva, más que no sirve o sirve a propósito de las verdades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Este grupo, ¿cierto?, de Cochrane que hace revisiones sistemáticas, hace una revisión muy exhaustiva de las distintas cosas que están disponibles y, para no alargarme por el tiempo, en resumen, toman una pregunta específica, en este caso, ¿sirve el cannabis para reducir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con VIH-Sida?, que es una de las grandes indicaciones, ¿cierto?, de los canabinoides, y lo que nos termina concluyendo este grupo cuando hace, separa la paja del trigo, en el fondo, nos dice, mire, los estudios realizados son de corta duración, con un pequeño número de pacientes y se han centrado en medidas de eficacia a corto plazo. Queda pendiente el desarrollo de estudios que evalúen la morbilidad, la mortalidad y la seguridad a largo plazo en pacientes con VIH-Sida en terapia antirretroviral. Esto lo puse solo como un ejemplo porque en el fondo es lo que sucede con todas las indicaciones potenciales. Sucede con náuseas y vómitos en quimioterapia, sucede en VIH-Sida, sucede en dolor, sucede en esclerosis múltiple, espasticidad en esclerosis múltiple. En el fondo, no contamos con estudios de suficientes pacientes, con la duración suficiente y con medidas de eficacia a largo plazo, que nos puedan decir qué tan seguro es esto versus los tratamientos habituales o qué tan efectivo es esto versus los tratamientos habituales. Entonces, lo que concluyen es la evidencia de la eficacia y seguridad del cannabis y de los cannabinoides para esta indicación es insuficiente. Y en el fondo, porque esto también es importante, porque tiene relación también con la discusión que se da en este momento a propósito, cierto, de iniciativas locales, de que los medicamentos se aprueban después de cursar ciertas etapas que nos van permitiendo tener información suficiente respecto a su efectividad y su seguridad, que es algo que se hace en todo el mundo. Este ejemplo solo de la FDA en Chile se llama ANAMET, ¿cierto? lo podemos empezar a indicar o no en un país y eso es lo que debiese hacer cualquier fármaco que aspire a indicarse en los consultorios o en la medicina o a venderse en las farmacias. Y eso es lo que, por ejemplo, el proyecto de ley que está en este momento en la Cámara de Diputados se está saltando. En el fondo, no se nota tanto, pero se está aprobando un medicamento por votación popular, no por los procedimientos que se exige a cualquier otro fármaco, lo que es bastante delicado. En resumen, los resultados positivos de canadinoides para utilizarlos en algunas indicaciones específicas son alentadores. Todos los fármacos que se prescriben en Chile deben pasar por el mismo proceso de aprobación y, por supuesto, se ve potencial la investigación clínica para llenar esta brecha de conocimiento. O sea, la idea es, por supuesto, hacer la mayor cantidad de investigación para decir en el menor tiempo posible esto lo podemos empezar a ocupar desde ya con seguridad. ¿Cómo está el tiempo? Listo. ¿Listo? Que lo que no podemos permitir es que estos medicamentos tengan efectos adversos que no conozcamos. Después probablemente voy a poder nombrar los efectos adversos más conocidos y que en el fondo no es panacea. Así como mejoran, por ejemplo, las crisis epilépticas de algunos niños, empeoran en un 20% en otros. O sea, en un 20% de otros niños las empeoran. Entonces, eso no se dice y es importante tener toda la información sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. La segunda ponencia de esta noche, atención, es médico cirujano y psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile, candidato a magíster en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y bueno, la verdad es que el currículum de todos es bastante extenso en resumen también en áreas de trabajo centradas en adicciones y trastornos por déficit atencional en adultos. Claudio Valeria Aguirre está casi listo para hacer su presentación. Me parece que este tema es un tema relevante, un tema que parece que es de interés en general para la población. Esta es la portada que está en este momento de la revista National Geographic en los kioscos, es la que pueden comprar ustedes en este instante y es la portada que no solamente está en nuestro país sino que es la portada que se está vendiendo en todo el mundo. Parece que es un tema que es interesante. Ha estado en el tapete en el último tiempo los estudios que mencionaba Carlos que quiere organizar la Fundación Daya a través de tratar de estandarizar ciertas cepas de cannabis que ellos quieren de alguna forma procesar e intentar hacer algún tipo de investigación con ellos. Recientemente hace unos pocos días la Corte Suprema dio una muestra algo de interés con respecto a absolver a una persona que está condenada por autocultivo de cannabis. También es algo que hoy día está en el tapete público. La marcha que se refería a Rayén que fue el día domingo pasado que congregó a muchos miles de personas donde la gente también está manifestando su opinión que no necesariamente significa que las cosas se aprueben solamente por voluntad popular sino que implica que la gente está interesada que la gente tiene interés en estos temas. también ustedes han visto la controversia suscitada en los últimos días por ejemplo por la designación de Mariano Montenegro a la cabeza de Senda como esto para muchos significa eventualmente un cambio a lo mejor desde una postura de gobierno respecto a qué va a pasar con este tema por lo menos la mirada de si vamos a discutirlo si vamos a conversarlo. Es importante bueno Carlos hacía mención diferenciar ¿verdad? Marihuana medicinal diferenciarlo de la 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 formulación de cannabinoides que se estudian a través del laboratorio ya sea por síntesis por purificación no es exactamente lo mismo y el término marihuana medicinal se refiere entonces a estos usos que son usos no aprobados en general que no están reconocidos por la medicina por la mayoría de las agencias regulatorias y sin embargo sí también existen estudios con respecto a ello ya existen hoy día fármacos aprobados por la FDA constituidos por cannabinoides es difícil investigar el cannabis medicinal como planta ¿verdad? es difícil porque en general como decía Carlos efectivamente se requiere que sea muy posible definir bien los constituyentes los ingredientes que sean medibles que sean consistentes dentro de unidades la marihuana además posee varios cientos de sustancias y de ellas por lo menos entre 60 hacen cannabinoides distintos parece ser que además todos esos cannabinoides tienen diferentes efectos en algunas oportunidades antagónicos pero además hoy día existe la idea de que tal vez los efectos incluso tienen que ver con la combinación de algunos de ellos en distintas concentraciones y parece que estos cannabinoides en proporciones mucho menores también tienen algún efecto que podrían tener alguna implicancia mayor que la utilización del medicamento con una sustancia purificada por supuesto que las sustancias van a variar además de planta a planta y por tanto es muy difícil evaluar además cuánto es lo que es consumido especialmente si esto es consumido con algún sistema por ejemplo el fumado que como ustedes saben quema alrededor del 80% de algunos de los cannabinoides entonces es difícil efectivamente estandarizar pero que sea difícil no significa que sea imposible no significa que no se puede intentar ¿verdad? y parece que ese es el esfuerzo que intentan algunos lugares como la Fundación Daya de tratar de trabajar seriamente aunque sea un tema controversial aunque sea un tema difícil hoy día hay que siempre diferenciar en Estados Unidos nosotros tenemos la impresión de que es un país muy prohibicionista pero una cosa son las leyes federales y otra son las leyes estatales ¿verdad? de cada estado en particular hoy día ya por lo menos abril del 2015 hay 23 estados de Estados Unidos que han legalizado el uso médico de marihuana hay otros 7 que lo tienen hoy día pendiente y tenemos dos estados ya incluso con legislación para el uso recreacional de marihuana y ahí por supuesto que hay diferencias ¿verdad? lo que es el uso médico lo que es el uso recreacional uno que está basado por supuesto en temas que tienen que ver con evidencia que tienen que ver con investigación pero también hay otros temas que tienen que ver con un enfoque de derechos ¿verdad? hoy día hay dos canadinoides que están siendo investigados principalmente el THC el CBD básicamente tienen acciones diferentes como se mencionaba el CBD en general tiene principalmente no efectos psicoactivos pero también tiene algunas acciones distintas ¿verdad? en general los fármacos que fueron aprobados ya por la FDA uno de ellos contiene THC purificado se utiliza para tratar náuseas causadas por quimioterapia y para la anorexia provocada por el SIDA otro que también es un análogo sintético de THC se usa con fines bastante similares existen ya otros fármacos que están aprobados en varios países principalmente de Europa hay 28 países por lo menos que hoy día tienen aprobado el Sativex que es un fármaco que tiene concentraciones similares tanto de THC como CBD y se utiliza principalmente para algunos espasmos musculares de la esclerosis múltiple y también se está utilizando en fase 3 para estudios de dolor por cáncer ¿ya? también hay un fármaco que se utiliza hoy día en algunos lugares por ejemplo que trae solamente cannabidiol y que es un fármaco que se está utilizando hoy día para tratar epilepsias infantiles refractarias ¿ah? que es una de las precisamente es hoy día lo que se quiere investigar en la Fundación Daya precisamente con respecto al aceite que se pretende fabricar ¿ya? entonces claro están los canabinoides que están como plantas hay canabinoides endógenos hay canabinoides purificados y sintéticos ¿verdad? y yo quiero contarles de que en este momento en Estados Unidos que uno se imagina el país prohibicionista por excelencia sin embargo se conducen en este momento al día de hoy 28 proyectos de investigación aprobados por la agencia que tiene que ver con el control de las adicciones en Estados Unidos con el NIDA hay además tres suplementos se están investigando con respecto a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidia enfermedades inflamatorias como la propagación del HIV dolor por ejemplo en el tema de las hiperalgesias que se producen en pacientes con HIV el dolor crónico daños de médula espinal metastas y ósea de cáncer de mama también en cuadros psiquiátricos como esquizofrenia en las convulsiones principalmente convulsiones refractarias infantiles y también en adicciones por ejemplo adicción a cannabis ópeas a ustedes les puede parecer como extraño pero uno podría pensar la adicción a cannabis la idea en este caso sería una reducción de daño a través de que personas que consumen cannabis fumada y que tienen un patrón adictivo la puedan consumir a lo mejor con una sustancia oral un análogo oral que pudiera reducir entonces algunos de los riesgos del consumo de cannabis fumada ¿verdad? hay opiáceos tabaco metanfetamina hay también por lo menos cuatro estudios que se están conduciendo con cannabis sativa que es la planta ¿verdad? fumada en tres casos en una vaporizada y los casos que se están investigando son HIV daño medular adicción a opiáceos y esquizofrenia también hay otros 16 proyectos hoy día en curso que no están apoyados por el NAIDA pero que también son importantes en todas las otras indicaciones que hemos hablado y todos estos estudios interesantes estos 16 estudios son conducidos con cannabis sativa como planta ya sea fumada o vaporizada hoy día hay estudios sistemáticos tal como les mostró Carlos del efecto antimético el estimulante apetito esclerosis múltiple etcétera varias de las que ya hemos conversado ¿qué pasa con respecto al tema legalización? ustedes saben existe desde el año 2013 fines de diciembre del año 2013 fue promulgado esta ley en Uruguay que permitía entonces la creación de un mercado regulado y legal de cannabis en general es importante tener claro las personas que promueven este tipo de legalización y lo conversábamos antes de iniciar este debate de alguna forma quienes promueven la legalización en ningún caso necesariamente son promotores del consumo y eso hay que diferenciarlo muchas personas piensan que estar a favor de la legalización es inmediatamente ser pro consumo en ese sentido no todos los uruguayos están a favor de la legalización de hecho la mayoría de los uruguayos se encuentran en desacuerdo con esta legalización y sin embargo cuando uno les pregunta acerca del uso para fines medicinales si están de acuerdo una gran mayoría y cuando se les pregunta bueno y si hubiera que regular un mercado ¿qué lo tendría que hacer? la mayoría contesta que el Estado y eso es en general lo que dicen las encuestas de la mayoría de los países en Estados Unidos más o menos pasa exactamente lo mismo ¿ya? en general los argumentos que se utilizan para apoyar la legalización sería de que primero la legalización no va a conducir a ningún caos ni ningún exceso ¿ya? tampoco no se pretende con esto que los niños se encuentren consumiendo droga por todos lados ¿verdad? no es esa la idea de alguna forma lo que se hace encargo es decir el caos ya existe y lo que tenemos que hacer es cómo evitar que esto siga ¿verdad? en general lo que nosotros estamos cuando una persona plantea estar a favor de la legalización es pensar precisamente es cómo recuperar el control del mercado para poder gobernarlo además el tema de por qué las preferencias ¿verdad? por ejemplo los adolescentes norteamericanos en general prefieren la marihuana al alcohol ¿por qué prefieren la marihuana? bueno porque el alcohol es regulado porque el alcohol debe presentar su cédula de identificación tienen que acreditar una cierta edad para poder adquirirlo con la marihuana no pasa eso en un mercado regulado tenemos la esperanza de que eventualmente las personas sí tengan un mayor control y por ejemplo se evite el consumo en adolescentes que podría ser una población mucho más vulnerable ¿verdad? y también el tercer punto o sea el cuarto punto que sería cómo nosotros podemos entonces tratar de que los consumidores de marihuana no necesariamente estén cercanos al narcotráfico de otras sustancias ¿ya? que sería una cuarta posibilidad en general también los argumentos que esgrimen quienes se oponen a la legalización habitualmente son el tema de que cuando se legaliza una droga en general la gente consume más como que inmediatamente se va a producir como una especie de desvande y todo el mundo va a estar consumiendo está también como otro argumento la teoría de la puerta de entrada ¿verdad? consumir ciertas sustancias lleva a consumir a otras sustancias de mayor peligrosidad y la legalización y por tanto el consiguiente aumento del consumo provocaría un aumento de los casos de esquizofrenia dentro de los casos que por ejemplo mencionó Carlos como los casos dañinos ¿verdad? ¿pero qué pasa con respecto a esto? a partir de la legalización de una droga la gente consume más por supuesto que no podemos hoy día saber todavía qué va a ocurrir con los casos de Colorado ni con los casos de Uruguay y probablemente se van a necesitar muchos años tal vez varias décadas para saber cuál es el impacto de esas políticas públicas ¿verdad? no podemos saberlo hoy día pero qué pasa con respecto a los Países Bajos los Países Bajos existe de alguna forma una especie de legalización de facto porque no es una legalización completa porque está legalizado solamente el lugar del consumo pero no la producción no el almacenamiento no el transporte ni la compra ¿qué pasa en los Países Bajos? curiosamente su prevalencia de consumo de marihuana es más baja que la de otros países de la región que tienen políticas mucho más prohibicionistas en general además uno podría decir bueno ¿y qué pasa con las otras sustancias? bueno pasa algo parecido también en esos países curiosamente en los Países Bajos las tasas son menores que de países limítrofes entonces ¿realmente se produce tal desvande? esa es una pregunta que hay que hacerse la teoría de la puerta de entrada yo debo reconocer que algunos de los argumentos de la teoría de la puerta de entrada son seductores ¿verdad? son interesantes existen estudios tanto preclínicos en animales de experimentación que se han extrapolado a humanos que hablan de por ejemplo algunas teorías acerca de la de alguna forma una especie de sensibilización cruzada ¿verdad? personas o sea animales perdón ratas que han sido sometidas a cannabis en su etapa de adolescencia cuando son sometidas a otra sustancia presentan incrementos de los niveles de dopamina en nucleocumbens bueno y todo eso sería como una especie de indicador de que de alguna forma quedan como vulnerables pero estos estudios de puerta de entrada no son categóricos es importante tener claro de que hay datos sugerentes pero también existen ciertos estudios epidemiológicos genéticos por ejemplo epidemiología genética realizada por ejemplo con gemelos que uno consume y el otro no consume que dan datos que no necesariamente apoyan esta teoría de la puerta de entrada la teoría de la puerta de entrada es sugerente desde la secuencialidad sin embargo la secuencialidad también podría explicarse porque uno dijera hay también sustancias que son más fáciles de conseguir hay sustancias de más bajo costo entonces la teoría de la puerta de entrada tampoco es hoy día considerada una verdad es simplemente una teoría y por tanto hay que darle el valor que ella tiene que es que hay que seguir investigando para poder saber a ciencia cierta si eso es más cierto o menos cierto lo otro la idea de que en general las drogas blandas favorecen el consumo posterior de drogas duras yo creo que esto es una especie de de alguna forma el ocupar como argumento en contra de la legalización la teoría de la puerta de entrada de alguna forma entonces contradice un poco la idea de que marihuana esté en la misma categoría de otras drogas porque entonces la teoría de puerta de entrada precisamente uno de sus de sus bases es que existen drogas más suaves y drogas menos mucho más duras ¿verdad? entonces es un argumento que de alguna forma yo les quiero decir lógicamente también tiene sus contradicciones la inmensa mayoría de los usuarios de estas drogas más suaves por ejemplo de la misma cannabis no necesariamente siguen consumiendo cannabis hay un porcentaje probablemente el porcentaje de personas que se hacen adictas a cannabis de todas las que consumen cannabis es bastante más bajo que el de otras sustancias y la mayoría de esas personas no progresan a otros consumos entonces parece que hay harto que no sabemos ¿ya? con esto les quiero decir de que puede ser que esta teoría sea cierta para algunas personas pero puede ser que para otras no ya voy a tratar de ser muy rápido entonces hay otras teorías alternativas a la puerta de entrada la accesibilidad el costo la disponibilidad ¿verdad? el cannabis producía en todo el mundo la cocaína en cambio se producía principalmente hoy día el país principal productor es Perú ¿verdad? pero se produce también en Colombia Bolivia prácticamente casi todo es producción en Afganistán y también hoy día últimamente en Myanmar ¿verdad? el costo es evidentemente mucho más barata que otras drogas en general todas las drogas que son más accesibles de alguna forma también podría uno decir las personas las consumen más precozmente antes y sin embargo el tema entonces el contacto con los traficantes podría uno pensar que es un tema relevante con respecto a que una persona progrese en el consumo el tema de los casos de psicosis los casos de esquizofrenia hoy día si bien es cierto existen datos sugerentes de que las personas que consumen cannabis los jóvenes que consumen cannabis presentan cuadros psicóticos más tempranamente presentan más prevalencia pero también uno podría preguntarse ¿ese rol es causal? ¿es necesariamente que por consumir cannabis presentan estos cuadros psicóticos? al parecer la psicosis inducida por sustancia es un cuadro raro autolimitado breve ¿verdad? la esquizofrenia realmente también uno podría preguntarse bueno ¿no será que precisamente los casos más precoces los casos más severos también tienen una mayor tendencia a consumir cannabis una vez que la han probado? no lo sabemos no estamos seguros hay muchos datos de esto que de alguna forma la estadística no es una estadística completamente fiable voy a tratar voy a tratar de no pasarme más de alguna forma de alguna forma Carlos mostraba un metanálisis pero ustedes muchos de aquí son científicos un metanálisis puede ser de buena calidad si los estudios que lo constituyen no son de buena calidad un metanálisis hecho con estudios de tan pocos casos de casos casi anecdóticos puede realmente darnos información a nosotros que nos permita asegurar un hecho a mí me parece que no entonces ¿qué es lo que ocurre? hay un tema que en este momento a mí me preocupa a mí me parece que hoy día un prohibicionismo radical lo que va a impedir en definitiva no es que los jóvenes dejen de consumir hasta ahora no lo han logrado Carlos mostró la estadística de cómo en unos pocos años desde el año 98 de 14% subimos a 30% o sea parece que el sistema que se está utilizando ahora no sirve ¿verdad? entonces con el prohibicionismo a mí me parece que lo que más se perjudica hoy día es la investigación precisamente yo creo que es mucho lo que no se sabe y es mucho lo que tenemos que aprender ¿y qué es lo que sucede? si ustedes se fijan los países del primer mundo sí están haciendo investigación de alguna forma yo me voy a apropiar de una frase de Mario Bunge nosotros seguimos con esto estando de alguna forma colonizados por otros países de alguna forma nosotros somos dependientes también en la investigación nuestros países siguen generando técnicos y no científicos porque si las condiciones no están dadas entonces ¿cómo vamos a saber estos temas? entonces nos podemos encontrar con esto que es lo que teme mucha gente ¿ya? si el aceite de cannabis que está investigando la fundación Daya va a servir o no va a servir no lo sabemos ya lo veremos y si no sirve seremos los primeros en decirlo pero ¿qué es lo que pasa? cuando una persona compra Sativex a 400 euros en España que son menos de 300 mil pesos chilenos y sin embargo para poder importarlo ustedes vieron todo lo que tuvo que significar para esta persona importar el Sativex y está pagando entre un millón a un millón y medio entonces esa también es una duda ¿ah? ¿vamos a seguir colonizados en lo científico y vamos a seguir colonizados en lo económico? muchas gracias la tercera ponencia de esta noche profesor asistente del departamento de farmacia facultad de química de la universidad católica también es doctor en ciencias biológicas con mención en biología celular y molecular yo me dedico hace más de 10 años a estudiar la neurobiología de las conductas adictivas o sea cuáles son los sustratos neuronales que se modifican cuando un sujeto en este caso los sujetos experimentales de nosotros son las ratas muestran una conducta adictiva ¿ya? y quiero que quede clara esta es la molécula del principio activo el deltenoide tetraído canabinol nosotros tenemos un ligando de receptores canabinoide endógeno que es de una estructura parecida que es la nandamida por lo tanto nosotros tenemos un sistema opioide canabinoide perdón endógeno ¿ya? o sea nuestro cerebro es regulado por canabinoides ¿cómo? ¿qué particularidades tiene la neurotransmisión canabinoide? la neurotransmisión siempre se ha estudiado en relación a neurotransmisores como dopamina noradrenalina etcétera que se llaman las catecolamina que son neurotransmisores clásicos que se liberan de una neurona presináptica y que actúan sobre una neurona postsináptica y en el caso de la neurotransmisión canabinoide tiene una particularidad muy interesante que es una neurotransmisión retrógrada vale decir que la señal para que se libere este ligando de receptores canabinoides se da en la neurona postsináptica y viaja hacia atrás a la neurona presináptica y de esa manera regula los niveles del neurotransmisor que se va a liberar acá donde es importante esta neurotransmisión en particular y donde está más estudiada también porque eso es súper importante decirlo es en núcleo que se llama el hipocampo que es un núcleo del cerebro que guarda la memoria temporoespacial entonces el efecto recreacional de la cannabis que digamos andar volado que básicamente perder digamos la noción tiempo espacio se explica básicamente porque lo que hace un ligando canabinoide cuando se une a un receptor en este caso tipo CD1 porque tenemos dos tipos esto que está acá es algo que se da mucho en este núcleo como les decía yo que es el hipocampo que a propósito es un núcleo que el cerebro en general tiene actividad eléctrica bastante baja excepto en el hipocampo que es muy fácil registrar la actividad eléctrica y es por eso que se dan también ahí la mayoría de los focos epilépticos dada la alta actividad eléctrica que tiene entonces lo que pasa acá con esta neurotransmisión es que cuando viene la señal propicia y este endocannabinoide activa este receptor de tipo CD1 se disminuye la liberación de los neurotransmisores es una neurotransmisión inhibitoria entonces lo que se inhibe principalmente es un neurotransmisor excitatorio que ayuda a la memoria que es el glutamato que es el neurotransmisor excitatorio por definición en el cerebro y al disminuir la liberación de glutamato en forma significativa se daña obviamente la memoria a corto plazo pero también eso desde el punto de vista haciendo una especie de teleología tiene el objetivo de regular el glutamato porque el glutamato cuando se aumentan sus concentraciones es éxito tóxico entonces es la manera como el sistema digamos se autorregula entonces cuando uno administra un agonista exógeno y supraactiva estos receptores obviamente se daña la memoria aquí también podemos explicar básicamente el principio de por qué puede ser útil en las epilepsias básicamente por lo mismo porque en una epilepsia habría un déficit de control inhibitorio y el agonista canainoide lo podría subsanar esta es la verdad que yo les voy a que yo les voy a comentar ahora esto ha sido replicado este resultado experimental entonces como hablaba Manuel como hablaba Manuel algo que hace la ciencia y que que hace que la ciencia sea consistente es que los resultados puedan ser replicados en distintas condiciones en distintos lugares y en distintos modelos ¿ya? y esto sí que es una verdad absoluta ¿ya? y nosotros la replicamos en el laboratorio ahí hay algunos compañeros míos del laboratorio lo replicamos todos los días en el laboratorio ¿ya? todos los días lo hacemos y todos los días no resulta y cuando no resulta tenemos la culpa nosotros ¿ya? es que todas las drogas con potencial adictivo todas las drogas con potencial adictivo incrementan la dopamina que es un neurotransmisor que podemos especular qué es lo que está regulando la conducta adictiva pero todas las drogas incrementan la dopamina en regiones específicas del cerebro ¿ya? y esto fue publicado en el año 1988 por el grupo de Gaetano Dichara que es un investigador en neuroquímica muy reconocido mundialmente este artículo tiene más de 3.500 citas que es una manera como se ve la consistencia de una investigación ¿ya? y este mismo grupo el año 1997 o sea 10 años después la revista Science que es lejos la revista una revista más top en ciencia demostró esta es la manera como se hacen estos experimentos usted tiene el animal ahí de experimentación aquí tiene una goma de perfusión uno pone una cánula en el cerebro en este caso es el núcleo que comentó Claudio que es el núcleo Pumbens que es un núcleo relacionado a las propiedades reforzantes de la droga y a la motivación y si uno le administra ya sea intraperitonealmente a este animal o vía la cánula de microdialisis un agonista de los receptores CB1 lo que va a hacer es esto esto es tiempo versus la cantidad de dopamina y lo que vemos es que se incrementa en forma significativa los niveles de los extracelulares de este neurotransmisor ¿qué está que genera esto que subyace a esto es súper discutible ¿ya? hay quienes pensamos que es la motivación otros piensan que es lo recompensante de la droga otros en algún momento se pensó que era aquí estaba la base de la euforia que provocan cierta droga o el placer también se habla de placer eso es discutible pero lo que está claro es que esto ocurre y ocurre siempre ¿ya? por lo tanto esta evidencia neuroquímica nos plantea claramente el potencial adictivo que puede tener la cannabis ¿ya? y lo digo potencial porque quiero ir también hacia el final de la charla a otro tema que me interesa mucho pero es algo más particular y aquí hay algunas evidencias existe evidencia preclínica bastante consistente del potencial adictivo de la cannabis ahí tenemos algunas citas de investigadores también algo que es súper importante es que hay también evidencia de cómo el consumo de cannabis puede dañar la maduración de la corteza prefrontal que es un núcleo del cerebro que está hacia adelante pero es más frontal y que tiene que ver con la toma de decisión en los individuos tiene que ver con el control inhibitorio y lo que se hizo en esta investigación particular fue que se estudió la neurotransmisión inhibitoria de la corteza que es la neurotransmisión mediada por un neurotransmisor que se llama GABA y cómo estas neuronas GABA-érgicas son modificadas por el uso o sea la administración de cannabis en estos sujetos experimentales eso entonces nos habla claramente de algo que se ha tocado indirectamente acá que han dicho los psiquiatras que nos acompañan y el concepto de la vulnerabilidad o sea cuando estamos hablando del potencial adictivo de una droga uno tiende como científico a mirar la estructura el objeto químico pero yo creo que lo que está haciendo la neurociencia ahora es mirar desde el otro lado desde el lado del sujeto entonces van a haber sujetos que con el consumo de una droga van a poder controlarla absolutamente en cambio van a haber otros sujetos que por susceptibilidad de individual van a terminar en una conducta tipo adictiva y esa vulnerabilidad yo creo que es bastante importante en sujetos que están desarrollando su cerebro que son los adolescentes el cerebro es un órgano que si bien como dicen algunas de las verdades que a lo mejor más adelante van a ser discutibles de que no no genera más neuronas pero si es plástico en cuanto a las modificaciones que se producen en la sinapsis que hace y sobre todo en la adolescencia se produce una poda sináptica bastante importante y por ejemplo la corteza cerebral que es la que toma las decisiones y de ahí en el término de madurar aunque algunos no maduran es que termina por mielinizarse la corteza tipo 19-20 años o 18 años entonces durante toda esa edad tenemos un cerebro que está bastante expuesto a los efectos tóxicos de cualquier toxina externa entonces esa es la importancia de este tipo de trabajo digamos y también mirado desde el punto de vista del uso terapéutico lo mismo que les hablaba yo de cómo se regula la nanotransmisión glutamatérgica es que hay evidencia bastante consistente también del efecto anticonvulsivante de la cannabis y es por lo mismo que les hablaba es en este núcleo el hipocampo unos núcleos que tienen mucha actividad eléctrica donde el agonismo CB1 y acá podríamos discutir si estudiar el cannabidiol que es un agonista CB2 va a ser tan efectivo pero por lo menos la evidencia es que el agonismo CB1 si logra controlar la actividad eléctrica desmesurada en un modelo preclínico experimental de epilepsia y lo último que les quería hablar es sobre un tema que a mi particularmente me llama la atención dado que camino todo el día por la ciudad es con respecto a la publicidad algo de neuromarketing que me está gustando meterme de a poco y el concepto de la incitación al consumo yo creo que una cosa es la libertad individual que todos podemos tener de querer consumir o no consumir algo podemos discutir de la legalización de las drogas o no pero hay algo que me llama la atención a mi es que una cosa es no prohibir pero otra cosa es incitar y eso lo dejo abierto para la discusión y me parece importante tocar el tema porque como les digo el desarrollo de una conducta adictiva depende bastante de la vulnerabilidad del sujeto y lamentablemente el avance de la ciencia no nos ha permitido todavía tener endofenotipos que nos permitan determinar si es que un sujeto va a ser o no va a ser susceptible desarrollar una conducta adictiva sino que lamentablemente lo vemos cuando llega a la oficina de los compañeros acá entonces esto por ejemplo es el 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 kiosco de la universidad del campus de San Joaquín hay unos niños en párvulo aquí está ¿no es cierto? Darth Vader y relacionados con el cañón y pero pero lo que me llama la atención es esto y es la 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 tremenda publicidad y la incitación del consumo que hay con respecto al alcohol ¿ya? esto es el metro de Santiago esta es mi estación favorita también puede ser mi cerveza favorita ¿ya? esto es esto es la estación Baquedano del metro donde hay un pendón gigante de un vodka ¿ya? y aquí no se ve bien pero también es mi paradero favorito y aquí bueno no lo no se ve bien acá pero es el réclame de la cristal que está auspiciando actualmente la selección chilena o sea aparte que somos ahí nomás para la pelota la Copa América está asociada a consumir alcohol ¿para el tercer tiempo? claro o sea lo que más no importa es el tercer tiempo pero si fuésemos buenos por el primer y segundo no habría Bruno eso es nada queremos conocer sus inquietudes hay un micrófono disponible una mano por cierto envuelta en ropa verde en ese sector tiene la primera pregunta de esta noche de la exposición había una conclusión bastante importante con respecto a cómo se clasificaba una droga en lista 1 y la presentación en general fue bastante neutra entonces quería indagar si usted estaba de acuerdo con los criterios utilizados en Chile para clasificar la droga en lista 1 esto es la dependencia y los daños y si está de acuerdo si está de acuerdo con esos criterios la pregunta es si el alcohol y el tabaco producen dependencia y daños considerables a la salud vamos a la controversia de lleno muy buena pregunta efectivamente aquí hay un problema de niveles cuáles son los niveles que se mezclan uno son los daños producidos a la salud por cualquier droga de abuso incluidas las lícitas por supuesto que para todos es muy conocido que son las que causan mayor carga de morbilidad mortalidad en el país por lejos alcohol y tabaco no hay ni una duda de eso está archiconocido se mezcla ese nivel con el nivel de cuáles son las penas que se aplican a propósito del tráfico de cualquiera de estas sustancias entonces ¿qué es lo que nos dice esta forma de clasificar la sustancia? nos dice mire de acuerdo a donde yo coloque esta sustancia el castigo para el traficante va a ser más o menos grave va a ser más o menos lo va a pasar más o menos mal dependiendo si está en la 1 o en la 2 los de la 1 lo pasan más mal los que trafican eso del punto de vista de los daños a la salud no tiene mucho asidero el hacer una lista 1 y una lista 2 ¿por qué? porque el perfil de daños producido por las drogas no es categorial depende de qué daño nos vamos a enfocar si nos vamos a enfocar más al daño físico llamemos por ejemplo muerte por sobredosis o acumulativo como el tabaco ¿cierto? después por el daño pulmonar crónico o dependencia es otro tipo de daño daño por ejemplo a las comunidades daño por ejemplo como volviendo a la cannabis deserción escolar todos esos daños pesan distinto y para decir que una droga pesa más o menos hay que hacer una evaluación y aquí nuevamente la visión científica necesita una ayuda que tiene que ver con cuánto peso le vamos a dar a cada uno de esos daños para nosotros ¿qué es más importante? ¿una adicción? ¿o un cáncer pulmonar? ¿qué es más importante? ¿una deserción escolar? ¿o un choque manejando? esas cosas no podemos asignarle un valor científico necesariamente tenemos que ponerle un valor cuánto nos importa como sociedad bueno habiendo hecho esa aclaración y teniendo las drogas distribuidas de acuerdo a su daño siempre vamos a encontrar un agradiente desde las más dañinas a las menos dañinas y que no va a ser neta por lo tanto al clasificar las drogas no existen las categorías o sea una categoría 1 y 2 es artificial y no se sostiene en base a la ciencia ¿ya? por un lado ahora el tema de tu opinión tu opinión mi opinión tu opinión de si debe estar o no en la lista de las drogaturas es que debe estar con esa definición mi opinión en este momento con la definición la marihuana produce daños a la salud perdón produce dependencia produce daños a la salud como está definido en este momento sí el tabaco y el alcohol también pero si se fijan eso es una cosa que también ¿tú estás de acuerdo con esa definición? estoy tratando de interpretar la pregunta no esa definición es muy complicada porque en el fondo no está anclada sobre un sustento sólido ¿qué alternativas habría teóricamente? en el fondo uno podría haber gradientes de penas de las más graves a las menos graves o uno podría tener múltiples clasificaciones en el fondo como poder distribuir mejor la sustancia o uno podría decir ¿sabe qué? ¿es todo legal o es todo ilegal? no sé porque en el fondo eso es cuánto vamos a castigar a un traficante por ese tipo de venta en el fondo entonces del punto de vista de salud lo que uno puede decir clarito la marihuana produce daño si uno distribuye los daños en esta dimensión queda como menos dañina que el alcohol y que el tabaco y bueno y más dañina que los hongos y que es cierto alucinógeno entonces ahí es donde no hay una respuesta neta del punto de vista médico o científico llamémosle así para poder hacer el corte hay dos lenguajes que se comunican a medias yo creo que ese es el gran tema la gran dificultad perdón no contesté yo creo que como está definido ahora debía estar en la lista 1 del punto de vista médico de todas maneras ahora ahí viene otra contesté también ahí viene otra otro nivel que es agregarle otro enredo al asunto cuál es el enredo que sabemos que cuando las sustancias ya están masivamente consumidas el prohibirlas genera un mercado negro que es tan grande que es imposible de controlar en el fondo del punto de vista práctico prohibir el alcohol que fue lo que hizo Estados Unidos hasta hace un tiempo atrás es insostenible del punto de vista médico uno dice ojalá que no haya acceso y pasa con el tabaco ojalá que no haya acceso y restringamos los puntos de venta subamos los precios restringamos que no estén cerca los colegios prohibimos la publicidad que recién lo que nos estaba contando vayamos alejando 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 ojalá que no hubiera ¿se puede eso desde el punto de vista político? bueno es una decisión que tienen que tomar los políticos yo creo que es muy difícil de sostener porque sería un mercado negro el 60 a ver el 30% de la población fuma a diario en Chile entonces estamos comparándolo con el último estudio general de población general de marihuana ¿cierto? 7% en el último año marihuana población general esas son las diferencias son brutales entonces cuando hay un mercado instalado que hace este tipo de cosas ya la cosa no pasa solo por la salud pasa por intereses económicos pasa por los poderes de la industria pasa por la capacidad de hacer marketing pasa por la capacidad de influenciar decisiones políticas que trascienden por lejos la evidencia científica vamos con la próxima pregunta sí, acá la señorita de los anteojos mi pregunta también va para el doctor Ibañez pero o sea principalmente para la pregunta dirigida a usted pero me gustaría también escuchar la opinión del doctor Valeria y de disculpa su nombre se me olvidó José Fuente porque una de las cosas de la ponencia que usted puso principalmente lo que me llamó la atención es que en uno de los datos que decía que había una correlación entiendo entre conductas autolesivas y consumo de marihuana a mí me saltó la pregunta principalmente porque trabajo con población vulnerable y con personas que han tenido 20 intentos de suicidio en su vida y me da la sensación o muy pocas de ellas consumen marihuana y no se me da la sensación o lo que yo he sabido lo que he estudiado en relación a lo que yo he podido practicar es que las conductas autolesivas no tienen mucho que ver con el consumo de marihuana más bien el consumo de marihuana podría ser un mecanismo de afrontamiento y que esas conductas autolesivas se configuran en un contexto de maltrato infantil de vulneración de derechos donde hay una vulneración cultural importante entonces mi pregunta es y también es para los dos en estos estudios existe evidencia donde población que no es vulnerable que todos sabemos que también consume marihuana ¿hay conducta autolesiva? ¿parto yo o parte? ¿cachipún? no, parte a ver gracias por la pregunta yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Claudio a propósito de las causas no existe la causa de esquizofrenia no existe la causa de la adicción no existe la causa de la autoagresión en el fondo son todas conductas complejas y los factores que nombrabas por supuesto que son muy relevantes a la hora de poder predecir o entender lo que una persona llega a ser ¿cierto? con su vida ahora ¿qué es lo que podemos decir? podemos decir que hay factores que favorecen la aparición de ciertas conductas y como en el estudio que mostré que las pueden precipitar claramente uno no puede sostener que la marihuana es la causa de las conductas autolesivas en ningún caso pero si puedo decir que una persona que está fumando marihuana tiene más riesgo de hacerse corte de hacerse daño también podemos decir que una persona que está fumando marihuana tiene más riesgo de tener una psicosis y también podemos decir que una persona que está fumando marihuana tiene más riesgo de consumir otras drogas en el futuro ¿qué es lo que más se puede predecir? son estudios que siguen a las personas por mucho tiempo los estudios más bonitos son estos estudios suecos en donde controlan 50.000 personas por 15 y 20 años en donde se van aislando todos o la gran mayoría de los factores confundentes porque por supuesto todas estas conductas tienen muchas vulnerabilidades comunes y lo mejor que uno puede hacer es una vez aisladas esas vulnerabilidades comunes decir que se mantiene ese riesgo en ese estudio se mantenía el riesgo a pesar de haberlo ajustado entonces esa es la información que tenemos hasta ahora y es bastante útil porque uno le puede decir a la gente mire sabe que esto aumenta el riesgo de estas conductas de esa manera uno hace educación mi pregunta va orientada si ese estudio que usted citaba podría haber estado un poco sesgado porque solamente era con población vulnerable donde uno entiende que hay un contexto social que puede llevar a que esos mecanismos donde la marihuana puede ser un condimento pero no necesariamente a la causa porque además hay población que no es vulnerable que usa marihuana y que no se importa sí, por supuesto ya, clarísimo ya, a ver ese es un sesgo propio a ese estudio está dedicado a esa población específica y por lo tanto son de las limitaciones propias a ese estudio por supuesto claro ahora existen otros estudios por ejemplo hay un estudio de tres cortes grandes australianas que siguieron adolescentes que no eran vulnerables estamos hablando de 3.000 adolescentes en total y en el que encontraron una gradiente lo que es muy interesante desde el punto de vista de de la de punto de vista pensando causalmente cuando se le atribuye a un a un a un factor de riesgo una posibilidad de ser la causa de algo es muy importante la gradiente biológica en el sentido de a mayor dosis mayor riesgo es súper importante entonces en este estudio que les estoy contando son 3.000 adolescentes seguidos por 10 años y lo que fueron a ver fue muchas variables una de deserción escolar otra uso de otras drogas dependencia y una muy interesante porque este tema de la suicidialidad relacionada con la cannabis todavía es muy debatido no es de las cosas que son high como demostraba en esa tablita ¿cierto? alta en en el caso del suicidio este estudio encontró una relación lineal entre mayor consumo y más riesgo de intento suicida en esa población de 3.000 adolescentes australianos entre australianos y neos holandeses que no eran vulnerables que no estaban cometiendo antes autogresiones eso no se contesta mejor la ¿quieres agregar algo Claudio? o sea yo creo que todos quienes trabajamos con sujetos con personas que viven este tipo de situaciones estamos claros de que este tipo de contexto este tipo de situaciones son multifactoriales ¿verdad? son muchas las causalidades y claro aquí estamos tomando una sola si este simposio fuera sobre apego negligencia a lo mejor estaríamos hablando de que las personas que se autoinfligen corte tuvieron también ¿verdad? tuvieron negligencia cuando eran pequeños son factores entonces a mí me parece que de alguna forma tomar esta evidencia como una evidencia categórica de una sustancia provoca daño cuando es un factor hay que ver el peso que tienen de alguna forma el argumento que da Carlos respecto a que por ejemplo ciertas sustancias porque son muy consumidas entonces sería complicado cambiarlas de estatus porque entonces las llevaríamos a mercado negro bueno pero cannabis es un cuarto de tabaco no es poco también es muy consumida y sin embargo si está en mercado negro y eso expone a los consumidores a todo lo que allá hablamos entonces el mismo argumento se puede dar vuelta de alguna manera esta especie de cruzada de tratar de que cannabis esté en la misma condición que otras sustancias que reconocidamente causan muerte por intoxicación cannabis no tiene muerte por intoxicación hay solamente dos casos descritos que no se ha podido comprobar que realmente tuvo que ver cannabis con ellos con esas muertes o sea teóricamente no hay muerte por intoxicación por cannabis cuántas personas se requiere para que por ejemplo para disminuir el riesgo de un caso de esquizofrenia el estudio británico de los años 90 demostró de que se requería que 5.000 hombres dejaran de fumar cannabis para evitar un caso de esquizofrenia entonces seguir teniendo a cannabis en una categoría idéntica a la que está cocaína donde está anfetamina lo que está impidiendo es investigar ese es el mayor problema está impidiendo investigar cortito puede ser si corto por supuesto y entendí porque me sentaron al medio de que el que una droga sea ilícita no impide investigar lo que está haciendo Fundación Daya es una prueba concreta de que se puede una otra prueba importante de que se puede y bueno tú eres especialista en déficit atencional es que el metilfenidato está en la lista 1 entonces tú no solamente puedes investigar en Chile con drogas que están en la lista 1 sino que puedes tratar pacientes la gran diferencia del metilfenidato con la marihuana es que tiene suficientes estudios para poder indicarlo y que por lo tanto las agencias de medicamentos lo avalan entonces eso no es correcto Siguiente pregunta por acá arriba puede ser Hola buenas tardes mi nombre es Ciro Fereña estudio medicina y me interesa mucho lo que es salud pública desde mi punto de vista hay dos temas muy importantes que serían el daño a la salud pública que causa el narcotráfico asociado a esto en temas de muerte y muchas otras cosas que no se toca nunca ese tema y lo otro a lo que ha enfocado mi pregunta es el hecho del consumo en adolescentes y escolares que es como lo más problemático respecto a eso bueno yo antes de estar en la Chile estudiaba en un liceo público y allá los consumidores de marihuana que eran eran muchos no consumían marihuana como tal sino consumían paraguas paraguas la marihuana prensada con respecto a eso creo que los estudios están muy cerrados porque no tratan eso la marihuana prensada usualmente se prensa con amoníaco neopren y tengo entendido que derivados del petróleo que son neurotóxicos potentes y que no están contemplados en esos estudios yo creo que es un cerco enorme y muchos de los casos que llegan a público SAM etcétera son casos de niños que consumen paraguas plex o como se quiera llamar que es marihuana prensada que me parece que eso es un cerco muy importante y hay algún estudio que considere eso porque el cogollo la marihuana en sí que no tiene esos compuestos químicos que son muy neurotóxicos debería ser muy diferente en cuanto a adicción en cuanto a daño a largo y a corto plazo a lo que es marihuana prensada para todo así que ahí ilustrar un poco más en lo que significa la composición por ejemplo de la marihuana versus lo que nos está señalando la famosa marihuana prensada etcétera sí los derivados con los cuales se prensa la marihuana paraguaya sí claramente son más tóxicos el entendido que potencialmente podrían matar neuronas digamos lo mismo pasa con la pasta base la pasta base también tiene una alta cantidad de componentes tóxicos que hace difícil estudiarla pero en Uruguay por ejemplo se estudió pero fue una edición de Estado y hay que invertir muchos recursos entonces el problema que hay para investigar la marihuana prensa es que tú no sabes cómo la prensaron y como decían acá Manuel explicó uno para hacer experimentos necesita tener todo bastante controlado y eso no lo podemos hacer por eso que cuando se investiga con respecto a los efectos que puede tener neurobiológicos la cannabis o la marihuana uno opta por estudiar con moléculas que son alta afinidad por el sector CB1 eso es como técnicamente lo que se hace habría que tomar una decisión bastante importante como para estudiar el efecto de este tipo de marihuana y todo lo otro que lleva si la verdad es que hay un tremendo vacío ahí la gran mayoría de la investigación se hace en países del hemisferio norte que consumen marihuana verde pero también consumen mucho hachís a diferencia de acá que se consume casi mitad y mitad paraguayo y verde ahora lo que uno podría podría decir que esto puede ser peor ¿cierto? sin saberlo espontáneamente uno dice mire esto probablemente es peor ahora toda la información que yo les mostré antes en relación a los riesgos es con el verde entonces ya solo es suficientemente malo para preocuparse agregándole otra cosa probablemente va a ser peor bueno yo tenía una pregunta para Ryan Araya aunque suene bastante no pero una pregunta abierta bueno lo que sucede es que creo que en el periodismo en general hay un gran vacío en cuanto al periodismo en salud porque hay hay muy pocas hay muy pocos periodistas que realmente se dedican a tratar el tema de salud dado lo expuesto como en el periodismo también se da que puede ser un agente de la educación además de una escuela o de una universidad la pregunta es que dado lo expuesto en qué en qué posición te pondrías si estás en contra de la de la marihuana si estás a favor o en un punto neutral yo tengo una una opinión al respecto y no no la daba aquí porque bueno la idea es escuchar a los demás expositores obviamente dada la pregunta yo creo que los medios de comunicación tenemos una tremenda responsabilidad en lo que significa la entrega de la información es algo que he repetido muchas veces esa entrega de información no significa necesariamente entregarla desde un punto de vista solo neutro creo que la información neutra uno la puede encontrar en distintos lugares uno se mete a internet hoy día y está todo no necesitas el periodista súper neutro creo que hoy día se valora mucho más el saber quién te está diciendo y por eso entendía la pregunta acá que hacía el amigo el chaleco verde porque hoy día creo que la ciudadanía demanda saber desde qué vereda habla uno cuál es tu opinión frente a los temas que es lo que le decíamos a Carlos yo estoy a favor de la despenalización yo entiendo lo que significa el que las personas que consumen marihuana o que lo usan en términos medicinales etcétera tengan que enfrentar el encontrarse con el narcotráfico cara a cara el tener que arriesgarse en una legislación además que tiene una serie de vacíos que permite el consumo en un lugar cerrado no sé casi como imposible de generar sin que existan todas las otras vías el cómo lo voy a comprar cómo lo traslado en fin es un tema que está hoy día sobre el tapete a mí me parece que es importante que se discuta y me parece que también hay una demanda no solamente desde el punto de vista del periodismo o de los medios de comunicación sino que más importante aún desde la ciudadanía de saber cuál es la opinión del mundo científico al respecto si nosotros no tenemos una opinión clara desde el mundo de la ciencia a quién más se le puede pedir la opinión experta en una materia que lamentablemente hoy día depende más del Ministerio del Interior que del Ministerio de Salud creo que esa responde algo respecto a lo último que dijiste va a mi pregunta de hecho a los tres expositores cuál es su opinión de que el Senda y todo lo relacionado con la ley 20.000 ahora que se va a hacer la gran revisión a cargo del doctor Montenegro que ya todos sabemos quién es esté en manos del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Salud siendo que acá tenemos dos psiquiatras y no tenemos ningún policía o detectiva de la PDI exponiendo yo creo que a muchos que trabajamos en este tema siempre nos ha incomodado esta relación del Senda porque son muchos los temas que nos van complicando en nuestro trabajo yo trabajo en lugares en lugares pobres trabajo con gente voy a parafrasear a una expositora que escuché hace un tiempo atrás que decía no de gente vulnerable sino que de gente vulnerada porque ya lo fueron claro cuando uno las directrices del Senda por ejemplo en algún instante se modifican para que nosotros evaluemos por ejemplo como éxito de tratamiento que el sujeto se encuentre trabajando que sea funcional y no se evalúa en otros aspectos como por ejemplo su satisfacción personal evidentemente nos vamos poniendo incómodos quienes trabajamos en estos temas con respecto a las posturas porque sentimos que de alguna forma estas políticas públicas están con un sesgo enorme nos parece que tienen poco de médico tienen poco de científico considerando que los médicos no somos científicos somos técnicos pero hay muy poco se ocupa no necesariamente la evidencia Carlos ha mencionado la evidencia en muchas ocasiones y parte de lo que dijo también José con respecto a que la evidencia una de sus características es que las cosas deben ser replicadas si uno empieza a revisar muchos de los estudios que se han hecho en cannabis de los que yo les hablaba lamentablemente son evidencias que no han podido ser replicadas ocupamos información de estudios bastante antiguos a veces con muy pocas casuísticas entonces y se toman decisiones de este tipo evidentemente si ustedes se fijan una de las estadísticas o uno de los datos que yo entregué es de una es de la ONU y fíjense que es de una oficina que es para drogas y delito contra drogas y delito eso es inmediatamente poner entonces que la droga es delito si ustedes lo piensan voy a dar el dato de memoria así que me puedo equivocar a lo mejor en el dato exacto pero de 200.000 detenciones que se produjeron en un determinado año aquí en nuestro país perdón 200.000 detenciones por droga habían versus 20.000 detenciones por otro tipo de delito ¿ya? y de las personas que son detenidas por el tema de droga solo 17% es por tráfico este es un artículo de rementería por si acaso si ahí lo quieren buscar ahí puede estar el número exacto pero me parece que el dato que estoy dando es correcto entonces claro Carlos dice efectivamente poner la marihuana en lista 1 no impide investigar si es verdad pero pucha que la pone en cuadritos ¿verdad? pucha que la pone difícil ¿quién dijo que la vida era fácil? sí a ver un compleja esa pregunta porque a ver quiero tomar también algo que dijiste recién a propósito de los usos medicinales de la marihuana en general es bueno separar la discusión entre usos recreativos y usos medicinales pero hay un tema en el que es bueno juntarlas y tiene que ver con la protección de los derechos de esas personas independiente que el uso sea recreativo o el uso sea medicinal el castigar al consumidor es un tema que en realidad no mucha gente defiende yo me atrevería a decir que públicamente en este momento nadie defendería castigar al consumidor menos con cárcel ¿pero es lo que pasa? no, no pasa no hay ningún preso por consumir ni uno Carlos yo trabajo en un programa Libertad Vigilada y nuestros pacientes han estado varios meses presos por ser detenidos consumiendo esos pacientes te apuesto que tienen otros delitos y que fueron detenidos por esos otros delitos no necesariamente no mira presos eso yo lo dudo o sea Carlos si fue noticia que a una persona la corte suprema tuvo que manifestarse para que porque su autocultivo que era un autocultivo para uso inmediato dentro de un contexto cultural porque tampoco no era un cultivo recreacional sino que era una persona que consumía en un grupo de personas que lo consumían con ciertos fines místicos espirituales podemos estar de acuerdo tú y yo respecto a eso sin embargo esa persona estaba presa por consumir entonces sí si la corte suprema se tuvo que meter es por algo a ver quiero ser súper preciso ahí porque en el fondo la ley no castiga por consumir castiga por traficar ahora el tema es que en ciertos casos el poder diferenciar consumidor de traficante es muy difícil ¿por qué? porque la ley no precisa cuáles son las cantidades ¿cierto? entonces del punto de vista quizá el caso que tú conoces es una persona que se le atribuyó que era traficante siendo consumidor ¿ya? ahí nos podemos discutir qué tan inocente y qué tan no traficante es infinito y tribunal en este caso lo consideró que era traficante si uno se pone a cuestionar las decisiones del tribunal bueno tiene derecho a hacerlo como ciudadano no sé pero no vamos a llegar muy lejos lo que sí es importante es decir esta definición ¿cómo la podemos hacer mejor? definir mejor quiénes son los consumidores para protegerlos ¿cierto? de no ser calificados como traficantes y ahí tampoco hay gente creo yo que suponga eso en el fondo personalmente por ningún motivo al revés en ese sentido el tema de la despenalización efectiva ¿cierto? yo creo que es una cosa transversal de hecho en las mesas que participamos de Senda ese fue los dos acuerdos que hubo fue una mesa muy muy debatida los dos acuerdos que hubo fue uno no penalizar a los consumidores y dos desincentivar el uso de los menores de edad todo el resto fue agarrarse el moño pero en esos dos puntos no hay debate o sea eso es así hay un acuerdo entonces ¿por qué me di toda esta vuelta? ¿por qué? porque si estamos protegiendo los derechos de los consumidores recreativos necesariamente vamos a estar protegiendo los derechos de los consumidores medicinales y ahí hay un tema que también es muy muy claro y poca gente yo creo que se va a poner y en público yo creo que nadie ahora eso no significa y ahí viene el tema que confunde mucho es que por lo tanto la marihuana es un medicamento que los médicos tenemos que indicar y está aprobado por el ISP y por las agencias internacionales la ANAMED la FDA y ahí es donde se genera el tema de conflicto porque es medicina deben indicar a los médicos y eso es lo que se plantea en el proyecto de ley que por lo tanto considero que está mal hecho pero otra cosa llamemos el uso automedicado ¿cierto? porque hay personas que notan que les sirve y que por supuesto que no debiesen estar arrancando de los carabineros para que no los tomen presos porque es una cuestión básica a propósito ahora de los carabineros el tema del interior por supuesto que es incómodo claramente es una situación extraña que debo hacer un ¿cómo se llama? un conflicto de intereses ahí yo hasta el principio de la administración de Amarales fui asesor clínico de Senda y por eso les puedo contar un poquito cómo funciona el tema de Senda es que tiene dinero destinado para esto para esto quiero decir prevención y tratamiento cero para pescar o andar persiguiendo traficantes Senda no tiene nada que ver con eso y las estrategias que se enfocaban exclusivamente en este tema como un tema de salud vienen desde Conace antes de Senda entonces aunque esté en el Ministerio del Interior todas sus estrategias están enfocadas en salud hace muchos años atrás este discurso instalado de que por lo tanto persiguen gente es errado ahora claro que quedaría mejor en el MinSAL y aquí voy a ser nuevamente impopular el problema es que el MinSAL la unidad de salud mental y el presupuesto que tienen para las enfermedades mentales es mínimo la cobertura de enfermedades cualquiera que conozca que significa hospitalizar a alguien en el sistema público tratar de conseguir una hora con un especialista en el sistema público sabe de que estamos hablando entonces si este centro este servicio se llega a mudar para allá no está la garantía de transferir los recursos en este momento y por lo tanto es un riesgo muy grande si esta garantía estuviera todo el mundo aplaudiría ese cambio pero en este momento los recursos que le entregan a salud mental de acuerdo a cualquier recomendación están casi en la mitad de lo que regresan a entregarle entonces si además se le encarga el tratamiento y la prevención de drogas sería un colapso ojalá que se cambiara con los recursos sería mi opinión un problema económico sí, económico igual que me queda la pregunta de por qué tendría que pasar a salud porque uno también podría preguntarse si necesariamente salud es el único actor de alguna forma calificado para hablar sobre el tema de adicciones me preocupa principalmente lo confuso de nuestras políticas públicas y me gustaría que los panelistas nos informaran algunas ideas de qué debemos seguir haciendo José dejó muy claro ahí en la pantalla cómo una política pública tenemos este país que es buena que es los menores de 18 años no deben consumir alcohol y no se les puede vender sin embargo en el metro de nuestra capital se puede incitar al consumo a los lolos carrete la raja nosotros le mandamos una carta al presidente del metro y él no siquiera acusó recibo de la carta entendemos que de punto de vista legal lo pueden hacer pero es incongruente esta política pública qué estrategias debiéramos seguir sería excelente que en esta audiencia tan maravillosa pudieran salir algunas ideas eso es la invitación ¿Claudio? Sí, yo estoy de acuerdo con respecto a este consenso del que habla Carlos me parece que el tema de que debemos proteger a nuestros jóvenes creo que es un tema fundamental tal vez podemos tener y probablemente tenemos discrepancias con respecto a cómo los queremos proteger pero evidentemente todos los que trabajamos en este tema pensamos exactamente lo mismo pensamos en que hay que desincentivar el consumo a mí me parece que de alguna forma buscar estrategias de legalización por los motivos que ya he mencionado me parece que en conjunto con estrategias de desincentivo son la manera me parece que el sistema de persecución y aquí yo de verdad me parece que sí existen presos por consumir me parece que eso sí es una realidad a mí me parece que esa estrategia evidentemente y los datos del mismo Senda demuestran que no está resultando y esto es algo que no está resultando en todo el mundo esta es una conclusión que han llegado grupos internacionales que han llegado comités presididos por varios expresidentes de países de distintos lugares del mundo donde dicen la guerra contra las drogas se ha perdido y por tanto se debe buscar alternativas con respecto a políticas públicas la otra vez estábamos en una reunión en Senda y se me olvidó decirlo o se me ocurrió después pero yo creo que sería importante que desde el colegio se le enseñase a los jóvenes que detrás de la conducta hay un órgano que funciona igual que el hígado que el corazón que cualquier otro o sea yo creo que nos falta mucho por entregarle a la población eso que hablabas tú de la educación y que detrás de la conducta hay un órgano que se enferma y hay un cerebro y ese cerebro está formado por células etcétera yo creo que eso falta en los estudiantes porque cuando uno hace estas actividades con estudiantes cuesta mucho primero que a uno le crean digamos de que la conducta hay un sustrato neuronatómico o sea eso no se pasa en el colegio yo creo que eso debería ser esencial de esa manera yo creo que pasaría lo mismo con la pasta base cuando hablan de que la pasta base va en franca decadencia en el consumo yo creo que no hay ninguna política pública que se haya puesto firme en eso sino que fueron los mismos consumidores los que le pusieron un nombre que la describe que es la angustia o sea nadie consumirá algo que le da angustia entonces lo mismo pasó con los cigarros el cigarrillo no lo hicieron ilegal pero va cada vez más en baja ¿por qué? porque socialmente ya no es aceptado creo que es bastante más simple de lo que puede ser ¿no? ¿no es simple? ahí está de acuerdo con todo excepto con lo simple yo creo que es súper complejo y ese es el tema ¿qué quiero decir con que es súper complejo? uno en que a propósito del problema de las drogas el mismo informe de la OEA es muy claro en nombrar que no existe un problema de las drogas sino que existen múltiples problemas de las drogas múltiples en el sentido por lo menos en estas tres cosas que nombré al principio salud pública seguridad y libertad individual otra particularidad del problema de las drogas es que no se reparte igual en todas las comunidades ni menos en todos los países entonces por lo tanto no existen políticas que sean copy-paste para el problema o los problemas de las drogas eso es súper importante ¿por qué? se suelen incorporar en la discusión discursos extranjeros prestados ¿ya? por ejemplo yo no estoy de acuerdo con el tema de la guerra contra las drogas se perdió ¿en qué sentido? la guerra contra las drogas es una estrategia sobre todo militar ¿cierto? en donde países como Colombia México bueno también Perú a propósito de los cultivos invierten recursos en armar a la gente para luchar contra el narcotráfico grandes sumas de dinero en armas en donde se crea una situación de violencia brutal como las que hemos visto en México ¿cierto? en donde el problema para ellos no es el consumo es esta violencia brutal en muchos países la gran mayoría de los países del mundo el consumo sigue siendo penalizado por lo tanto la discusión es despenalizar no metamos más presos a la gente por consumir que es lo que insisto si es que pasa en Chile pasa por tráfico en serio es que del punto de vista de los tribunales pasa por tráfico uno puede decir ¿son infalibles los tribunales? no no son infalibles se puede puede pasar eventualmente una persona que no estaba traficando sí pero del punto de vista legal la explicación de la ley es discrecional sobre la cantidad y eso genera exacto exacto pero es que es importante clarificarlo porque si uno dice tenemos llena de consumidores las cárceles chuta estamos mal entonces perdón y no es solamente eso en los controles de detención a los sujetos se les sugiere declararse culpable para abreviar el juicio y pensemos que muchos de estos sujetos consumidores en el momento del control de detención están todavía bajo efectos de la sustancia entonces muchas veces reconocen su culpabilidad estando bajo efectos de sustancia entonces si hay presos por consumir sí bueno eso nos podemos alargar con esa parte quizás decir un dato bien mío en el fondo bien de mi trabajo yo tiendo yo tiendo pacientes que están presos en la cárcel de Antofagasta entonces tengo acceso a la población penal y no tengo ningún paciente que esté preso por consumo esa es mi experiencia y es lo que que me cuenta también la gente que se dedica a psicosocial en la cárcel entonces no es una cosa que yo creo que diga por decir ahora el problema de las drogas es múltiple por lo tanto no existe una sola salida y por lo tanto el tema de de qué se puede hacer probablemente sí requiere flexibilidades que es un tema que estoy muy de acuerdo que lo plantean en los foros internacionales no sirve todo parejo para todos los países hay que ver cómo van a ir adaptando a su realidad las políticas que más les acomoden y personalmente el ejemplo de Islandia yo creo que es algo que hay que seguir el ejemplo de Islandia tiene una curva descendente sistemática en los últimos 15 años con las medidas que están llevando a cabo que sobre todo tienen que ver con disminuir el acceso que lamentablemente siendo no muy romántico las cosas más efectivas tienen que ver con dificultar el acceso a las drogas precios propaganda eso es lo que más sirve para bajar por supuesto que educación también pero lamentablemente es menos efectiva no digo que no hay que hacerla pero desde el punto de vista de la efectividad dificultar el acceso es lo más efectivo por eso subir los impuestos al alcohol por eso subir los impuestos al tabaco sirve y lo estamos viendo en el tabaco por lo menos yo quería defenderme con respecto a lo de la simpleza y la complejidad yo me referí de que la solución puede ser más simple en el entendido de que es la sociedad la que en el fondo va a llevar a que el consumo se disminuya y no solamente a ideas de arriba desde iluminados que pueden tener respuesta para todo yo creo que tenemos en general en el país en general para todos muy poca fe en la gente muy poca fe en lo que opina cada uno de nosotros siempre tiene que haber alguien que te diga las cosas de arriba yo creo que en esto la evidencia ha demostrado de que muchas veces la gente el mismo consumidor o los mismos adolescentes o quienes están metidos en esto saben mucho más que los iluminados que están arriba eso me refería con que potencialmente es más simple por supuesto claro cuando hablamos de la guerra contra las drogas efectivamente el término se acuñó con respecto a principalmente lo que fue el cómo evitar el tema del narcotráfico colombiano ¿verdad? y por añadidura Bolivia Perú etcétera México posteriormente pero creo que pasa cuando comienza la guerra contra las drogas en Colombia existían dos carteles hoy día hay más de 240 ¿ya? cuando se acaba con un con un grupo de tráfico en nuestro país surgen varios parece que esa política es la que no es adecuada entonces cuando hablamos de guerra contra las drogas es cierto sí nosotros no tenemos esas policías militarizadas mexicanas ni colombianas pero tenemos cosas que simplemente difieren en magnitud pero es básicamente algo parecido los tres hablaron casi transversalmente del principal problema que es la adicción siento que en realidad el problema bueno en realidad el motor comercial del narcotráfico si no existiera adicción no podrían ver nada el asunto es si estuviéramos hablando de la marihuana o quizás otra droga da lo mismo cómo podemos controlar o cómo podemos tratar a las personas que tienen estas adicciones compulsivas estas adicciones que se les escapan de las manos que al final son las que terminan yendo a sus consultas principalmente hay personas que tienen adicciones quizás más controladas hay gente que es capaz de controlarse en menor medida asuma más relacionado con el sistema de recompensa que tiene una persona hay gente adicta a la comida hay gente adicta a la adrenalina hay gente adicta a la marihuana en su experiencia cuál sería la mejor forma de tratar a estas personas independiente de la droga sino tratar su adicción en sí o cuál sería la manera de poder diagnosticarla tempranamente y tratar de quizás evitar o disminuir estos problemas que son a mi parecer y por los datos que se nota son puntuales son muy puntuales la mayoría de la gente consume de forma recreativa y no vemos a nadie volado en la calle ni el causa absolutamente entonces más su experiencia cuál podría ser como la estrategia en método científico o quizás también tratar directamente al paciente mira en general claro tú tienes razón que probablemente las personas que consultan son personas que tienen un consumo que evidentemente es mucho más grave más caótico hay un compromiso de alguna forma de múltiples ámbitos de su vida evidentemente existen también personas que a veces consultan con consumos bastante menores que incluso uno podría dudar si ellos tienen algún tipo de dependencia nosotros ocupamos más los términos de dependencia de abuso porque el término adictividad es un poco más complejo es un poco más difícil de utilizar entonces también nos visitan a veces personas pidiendo ayuda con consumos que uno podría considerar poco problemáticos o no problemáticos pero en términos generales el tratamiento para las personas es un tratamiento que no está tan enfocado en una sustancia específica como alguien podría imaginar de hecho yo creo que en la experiencia que todos quienes trabajamos en adicciones nos ocurre que incluso en alguna oportunidad nos toca algún paciente que consume alguna sustancia tan inhabitual que podemos nosotros ni siquiera saber muy bien de qué se trata pacientes que llegan con consumo de sustancias del extranjero que nosotros no tenemos claro de qué nos está hablando ni siquiera sabemos entonces los tratamientos en general tienden a ser bastante más inespecíficos de lo que la gente se imaginaría los tratamientos farmacológicos en general tienen un bajo nivel de evidencia salvo para alcohol para benzodiazepina pero en la mayoría de las sustancias en cannabis para qué decir en estimulante en general las evidencias con respecto a los resultados de los tratamientos farmacológicos son bastante pobres y se reservan para ciertos casos específicos como por ejemplo dependencias muy graves o pacientes que no son respondedores a terapias más de tipo psicosocial lo fundamental de los tratamientos es que los tratamientos en general son multidisciplinarios y son interdisciplinarios eso significa de que participan muchos miembros de equipo con visiones distintas con profesiones distintas y además la idea principal es que se trabaja en conjunto y de manera coordinada tampoco no son profesionales dispersos que cada uno hace su pega sin coordinarse no, tiene que ser la idea y eso es lo interdisciplinario en general son tratamientos tratamientos prolongados y son tratamientos que no están basados solamente en el tema del consumo de la sustancia sino que tienen que ver con una restauración en general de la vida hay que pensar que debido a que precisamente el tema adictivo es un tema que parte joven muchos de estos sujetos no han aprendido a hacer vida entonces de alguna forma no es solamente reeducar sino que en ocasiones es educar educar en algo que nunca aprendieron perfecto no puedo estar más de acuerdo con el colega de su intervención José ¿quieres agregar algo? ¿quieres agregar algo? con respecto a lo último que salió para el tratamiento de la dependencia de la adicción porque en neurociencia definimos lo que es la adicción que el consumo a pesar del efecto adverso y tú dijiste una palabra que define muy bien esto de la compulsión y hay una evidencia que ha salido reciente que el uso de L-Dopa por ejemplo que es un fármaco para el tratamiento del Parkinson podría ser útil en la adicción a cocaína eso es lo último que tiene consistencia bien bien vamos a agradecer a nuestros tres panelistas de esta noche que nos han acompañado nos han nutrido con sus opiniones gracias gracias por estar aquí José gracias Carlos gracias Claudio gracias